Es un placer para nosotros poder acompañar en el trabajo a las instituciones. Este es un gran trabajo de la Asociación de Fomento y para ello, qué mejor que explique y les dé la bienvenida a su Presidenta. Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, hay mucha gente, así que gracias por estar. Espero que pasen una linda noche. Estamos esperando que el tiempo no nos juegue una mala pasada. Ahora, agradezco a todos los que vinieron. Bueno, y el agradecimiento en especial es al señor Intendente Municipal que nos dio la posibilidad este año de sortear un auto cero kilómetro y también logramos el techado del escenario que hace tanto tiempo que se necesitaba. Así que, bueno, muy agradecidos. Y bueno, no vamos a ser extensos en el acto. Espero que lo pasen lindo. Y bueno, gracias a todos por venir. Gracias por la presencia. Es un gusto tenerlo en Semilla Ventana. Hoy festejamos la boda de plata de nuestra fiesta popular, que es la fiesta de ustedes también. Así que, muy agradecido por la presencia de todos ustedes. A su vez, quiero agradecer también, como dijeron los anteriores oradores, la presencia del señor Intendente, de miembros de su gabinete. Quiero agradecer profundamente a todas las instituciones de Villa Ventana, en especial a la Asociación de Fomento, que es la que siempre se carga en la mochila de organizar esta fiesta y lo hace muy bien y con mucho agarra, mucho ímpetu. Así que muchas gracias, Asociación de Fomento. Quiero también agradecer a dirigentes políticos de la sexta sección electoral, que también nos están acompañando, y a todas las instituciones y amigos y compañeros de trabajo. Me refiero a los empleados municipales, que sin el esfuerzo de ellos, esto jamás se podía haber llevado a cabo. Así que muchas gracias, amigos, empleados municipales, y gracias por todo. Así que, bueno, festejamos nuestra fiesta. Y estoy recordando, hace un año atrás, cuando asumimos, cuando el señor Intendente no hizo una promesa, sino que fue una cuestión de poder llevarlo a cabo en breve tiempo, que era la posibilidad de tener este escenario techado. Hoy, si ustedes levantan la vista, van a ver que está techado. Así que muchas gracias, señor Intendente. Nuestro escenario hoy está como realmente ustedes se lo merecen. Así que gracias a todos, festejen con nosotros, y bienvenidos a la XXV Fiesta Provincial de la Golondrina.